Vamos a la entrevista con el director general de Tu Casa Express, Modesto Gutiérrez. Las condiciones del mercado han cambiado mucho en los últimos años y, como tú dices, siempre son mercados cambiantes. Ahora vemos en Estados Unidos problemas, el euro. ¿Cómo estás diseñando, cómo te preparas para seguir avanzando y poder ir ahora sí que cachando las oportunidades y avanzando sin que te alcancen a ti los problemas? Y a lo que hemos tratado de estar es siempre, por supuesto, muy al pendiente de lo que pasa en otras partes del mundo, tanto de los problemas como de los éxitos. ¿Cuáles son los modelos de éxito en sistemas iguales o similares al nuestro para poderlos ir adecuando al mercado mexicano? También siempre estamos buscando poder evaluar el agregado a nuestro producto. Por ejemplo, en el caso de los seguros, que nuestro sistema tiene un seguro de vida, hace 10 años fuimos los creadores del seguro de desempleo, que hoy es muy común, pero nosotros lo empezamos a hacer, porque nos dimos cuenta que la gente cuando no te paga no es porque no quiere pagarte, sino porque no puede pagarte. Y una de las principales razones por las que no te puede pagar es porque no tiene empleo. Entonces, ahí fue donde nació el seguro de desempleo. Después nos dimos cuenta que a veces el dinero para pagar las mensualidades del crédito de tu casa no viene solamente del hombre o de la mujer de la casa, sino de los dos. Entonces, lo que hicimos fue hacer un seguro mancomunado, en el cual están asegurados en vida tanto el señor como la señora. Entonces, en caso de fallecimiento de cualquiera de los dos, el seguro cubre el crédito. Entonces, son las cosas que hemos hecho. Después nos dimos cuenta, conforme fueron cambiando las características del mercado, cuando empezó a haber más crédito para comprar casa, empezaron a bajar los enganches. Entonces, cuando un sistema tradicional de autofinanciamiento no está el 40%, el valor del crédito que quieres para que te presten el resto, los bancos empezaron a bajar sus enganches y sus requisitos. Entonces, nosotros diseñamos un plan con el cual la gente con un 20% podía tener acceso a comprarse su casa, que es un plan que llevamos manejando los últimos tres años con un gran éxito. Entonces, lo que hemos ido es irnos adecuando al mercado. Después nos dimos cuenta que había oportunidades de crecimiento en Centroamérica. Centroamérica son muchos países con características similares a las mexicanas, sin embargo, muy agrazados en el sistema financiero. Entonces, nos dimos cuenta que había una oportunidad importante no existía el sistema de autofinanciamiento. Entonces, hace cinco años incursionamos en Guatemala, en donde estamos teniendo operaciones hoy por hoy, y estamos metiendo en la cultura de la gente de Guatemala, de la gente de Centroamérica, el sistema de autofinanciamiento, igual al de México. Y esto también ha sido una tarea, por supuesto, muy difícil, porque crear cultura es muy complicado, sin embargo, con grandes logros y grandes satisfacciones, porque la verdad es que una de las cosas que me da este negocio es que cada vez que nosotros vemos que una persona logra comprarse una casa y a veces gente que no iba a poderse la comprar de otra manera, para nosotros de verdad es muy satisfactorio. Hay gente que en los eventos llora, se acerca con nosotros y nos dice, bueno, es que yo creí que nunca jamás iba a poder tener una casa. Yo había intentado por muchas partes, nadie me había tenido la confianza, y hoy gracias a tu casa express estoy pudiendo hacerlo. Hay gente de otros niveles que nos dice, oye, pues gracias a esto ya, yo mi casa ya la tenía, pues yo siempre quise tener una casa en la playa, una casa de campo, hoy lo puedo tener. O la gente que estaba empezando su negocio, gente que estaba estudiando, profesionistas para doctores, arquitectos, abogados, contadores, decía, ¿cómo iba yo a poner una oficina para poder desarrollar mi negocio y convertirme en un empresario si nadie me presta dinero? Primero, porque no existe crédito para este tipo de negocios, pero además, pues yo no soy sujeto de crédito, ¿no? Y nosotros sí los hemos ayudado, y hoy hay gente que gracias a tu casa express tiene su consultorio, tiene su local comercial, tiene su oficina, y están pudiendo tener negocios. Y en México si algo hay que desarrollar es a los niños y pequeños empresarios. ¿Cómo te imaginas tú, cómo te imaginas a tu casa express en 5, 10 años? ¿Qué quisieras haber logrado? Mira, lo que primero quisiera es tener cobertura nacional, la verdad es que no lo hemos logrado todavía, estamos concentrados en el centro del país, y aunque hay gente de otras partes de la República que nos llaman y son clientes nuestros, nosotros lo que quisiéramos es acercar los beneficios de tu casa express a todas las comunidades, ¿no? A todos los estados de la República, eso sería lo primero que nos gustaría lograr, por la gente que habla de desesperar y te dice, oye, es que aquí no tengo forma de comprarme una casa, queremos que venga este servicio de tu casa express, eso, por supuesto, nos da muchísima satisfacción y nos gustaría llegar a todos estos lugares para que toda la gente tenga acceso. Otra cosa que nos gustaría es realmente que la cantidad de gente que se hubiera comprado una casa con tu casa express ya fuera en tal número que la gente ya se volviera a él, gracias a tu casa express, una parte muy importante de la población que no tenía acceso a eso, hoy lo puede tener. Me encantaría también la gente se acostumbrara a ahorrar, esto que tú decías, del hábito del ahorro, que gracias a tu casa express y al mecanismo que manejamos, la gente se siguiera con esto, no solo para comprarse su casa y no solo con tu casa express, no importa dónde, pero que la gente vaya generando esta cultura del ahorro, porque si nosotros logramos esto, vamos a lograr subir el nivel de la gente, vamos a lograr ir poco a poco eliminando la pobreza y eso sería importantísimo. Sabemos que más del 50% de la gente que vive en México vive en extrema pobreza y esto hay que irlo eliminando, primero con financiamiento, desarrollando microempresarios y desarrollando patrimonio en todas las familias. Modesto, pues te felicito porque la verdad es que has hecho una labor realmente muy interesante y imagino que todavía vendrán muchos éxitos en el futuro de ti, de tu empresa y pues muchas gracias por recibirnos y darnos esta entrevista. No, muchas gracias, la verdad es que el éxito no es mío, es un desgracias al equipo de trabajo que tenemos en tu casa express, a mucha gente que a lo largo de todos estos años nos ha apoyado y esto es lo que ha logrado que tu casa express sea el otoño. Muy bien, muchas gracias. Modesto Gutiérrez, incansable luchador, creativo vanguardista, fue nuestro especial invitado el día de hoy. Sin duda, es un ejemplo de liderazgo. Su visión de los negocios, su creencia en la confianza, en el trabajo en equipo y en la actitud de servicio lo han llevado a consolidarse como un empresario joven, líder en su ramo. Tu casa express, su creación, es el ejemplo más cercano de que Modesto Gutiérrez puede considerarse hoy como un líder mexicano. Pues, ¿qué les pareció esta interesante entrevista? Modesto Gutiérrez, yo creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos de que cuando realmente tienes un espíritu emprendedor puedes lograr cualquier empresa que te propongas. Sin lugar a dudas, es un hombre muy interesante, es una gran entrevista. Y bueno, como siempre, les agradezco mucho que hayan estado esta tarde de sábado con nosotros aquí en Proyecto 40. Se despide Raúl Ferraez en un programa más de la revista Líderes Mexicanos. Hasta la próxima.